Keran Bursin y Handercel, Lof y Sinder viven ya juntos. Un misterioso bote de proteínas tiene la culpa de que medios de comunicación y redes se hayan lanzado a especular sobre este nuevo paso en su relación. ¿Qué pasa si el suyo es uno de los romances del momento? Fue durante una romántica escapada a las Islas Maldivas junto a la familia de la actriz cuando ambos actores oficializaban en Instagram al igual que lo acaban de hacer Jennifer Lopez y Ben Affleck en Estitro Pes el tan deseado noviazgo. Pero, según avanzaba su relación, los espectadores de la serie han seguido indagando, deseosos de novedades, suenan campanas de boda. ¿Van a querer tener hijos pronto? Más allá de alguna evasiva respuesta al respecto en las habituales entrevistas que conceden ambos habitualmente, no conocemos de momento la respuesta a esa pregunta. Pero de pronto ha saltado el rumor de que Hand y Keran podrían haber dado un paso importante en su relación y ya estarían viviendo juntos. Porque, que se sepa, hasta ahora ambos no compartían residencia. Gracias por ver. Las especulaciones se desataron cuando el actor subió una historia a su cuenta de Instagram en la que mandaba un saludo a sus seguidores y contaba que, como buen deportista, se disponía a tomar su proteína vegetal después de haber salido a correr a medianoche. Hasta aquí todo normal. Pero sus observadores fans se han dado cuenta de que en una foto de la cocina de la mansión de Estambul que recientemente estrenaba Handercel se podía ver un bote de esa misma proteína a la izquierda de la actriz. ¿Significa esto que ya están viviendo juntos? Por supuesto, puede haber muchas razones para que ese suplemento esté en la cocina de la actriz. Para empezar, es posible que ella la tome también, recordemos que los fotógrafos les pillaron a menudo saliendo juntos del gimnasio antes de que oficializaran su relación. También es probable que Bursin y Ercel aún no convivan bajo el mismo techo, pero si pasen algunas noches en amor y compañía, por lo que el actor podría dejar sus cosas en casa de su novia. Habrá que seguir a la caza de nuevas pistas. Pistas como las que los detectives del universo Anker, como se conoce a la pareja de actores turcos, persiguen para asegurar que Keran podría estar detrás de la cuenta que Handa ha abierto para su cachorro azul. El tono humorístico de las publicaciones ha hecho pensar a los fans que es el quien escribe los posts, algo que tampoco sería de extrañar. El actor es un amante de los animales en general y de los perros en particular, por lo que seguro que ha hecho muy buenas migas con los compañeros perrunos de la actriz, que tienen además nombres españoles. Más allá de los detalles de su vida personal, los intérpretes siguen trabajando en la segunda temporada de Lo Fishing Der, que se acaba de estrenar en España y que terminará, si nada cambia, a principios de septiembre sus emisiones en Turquía. Gracias por ver el video.